Hoy tenemos la suerte de poder dar a conocer a nuestra ciudadanía, que después de 18 meses de estar luchando ante esta pandemia, primer día que nos encontramos sin ningún paciente internado, lo cual es una mezcla de sentimiento, una alegría porque no tener paciente internado es algo muy importante, y un poco de tristeza porque nos origina nostalgia, había pasado a formar parte de nuestra casa en el día a día. Exactamente han pasado por encima de 2.100 pacientes por nuestra área de internación COVID-19. En distintos estadios, estadios leves, moderados y severos, los últimos pacientes que hemos tenido siempre fueron pacientes con criterio de terapia intermedia y terapia intensiva. 2.100 pacientes desde el año pasado, desde el mes de marzo hasta hoy. Al comienzo de esta pandemia, justamente como todo el mundo decía, los pacientes que habían sido mayormente afectados, habían sido los pacientes dañosos, o pacientes con comodidades agregadas, pacientes diabéticos, o pacientes con obesidades mórbidas. Ya habíamos dado aviso también nosotros, ya por el principio del mes de enero del 2021, el cambio radical que veíamos en los pacientes y en la edad etaria, donde veíamos que se daba justamente, mayormente, en los pacientes jóvenes, por debajo de 50 a 45 años. Que justo también condice con el comienzo de nuestra vacunación en nuestro país, lo cual es muy importante. Justamente hoy estamos hablando de este número bajo, nulo de pacientes internados, en relación con el aumento que vamos teniendo y vamos viendo en el día a día de pacientes que se acercan a vacunar. La vacunación, sin ningún tipo de dudas, forma parte importantísima de esta pandemia, porque hoy tenemos pacientes que se siguen infectando, pero que no presentan criterio de internación, lo cual es muy importante porque no llegan a avanzar a un cuadro moderado, a un cuadro severo. Y obviamente nos da esa tranquilidad. Esto no es una lucha que se ha terminado, es una lucha que hemos disminuido el paciente internado, pero que va a seguir, va a seguir apareciendo, va a seguir estando y seguramente tendremos un año más por delante todavía con nuevas cepas que van a ir apareciendo. Hoy estamos ante la presencia y el miedo que nos origina la cepa delta, como también la cepa MU, que se está estudiando. Pero al estar vacunado hemos notado nosotros justamente que el número de internación ha ido disminuyendo paulatinamente al tener hoy, después de 18 meses, vuelvo a repetirlo, ningún paciente internado.